Bueno, estamos conectados, creo, con Daniel Rosso, sociólogo, especialista en comunicación, analista político, bueno, vamos a aprovechar de todas esas especialidades. ¿Estás ahí, Daniel? Sí, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Qué tal, Daniel? Bueno, cuando estamos en emergencia rompemos el vidrio y te llamamos. Bueno, bueno, esta es una emergencia bastante grande, no sé si voy a poder resolver algo. Pero por lo menos informarnos, brindar un poco más de claridad sobre lo que está sucediendo. Ah, bueno, información seguro. Por lo menos entender, por lo menos entender que es el primer paso. Bueno, Daniel, estamos viendo resquebrajarse las dos grandes coaliciones que tenemos en nuestro sistema político. A nosotros nos preocupa una, especialmente, nosotros nos preocupa mucho la coalición de gobierno. Lo que pasó el jueves o la madrugada del viernes de la semana pasada nos dejó con mucha amargura. Porque, bueno, hemos desarrollado una alergia a los gobiernos de derecha que nos hacen tener una hipersensibilidad. Y estamos viendo acercarse la posibilidad de un fracaso del campo popular. Así que, bueno, primero tus reflexiones y luego una cantidad de preguntas y de interrogantes. Bueno, primero que cualquier discusión, cualquier debate dentro del Frente de Todos no debería poner en riesgo su unidad futura. Creo que el Frente de Todos se ha elaborado con el concepto de la unidad como un concepto muy central. Y no debería, bajo ningún concepto, desarmarse ese criterio central. O sea, la unidad debería seguir siendo privilegiado como algo central. Porque, al mismo tiempo, no parece haber hacia adelante una posibilidad cierta de ruptura. Me parece, a ver, a riesgo de ser muy optimista, a mí la impresión que me da es que la discusión que se ha dado en los últimos 15 días hasta puede llegar a ser una oportunidad para relanzar el Frente de Todos. O sea, relanzar la coalición de gobierno. Pero en términos de coalición. Porque no es pensable una coalición que no tenga diferencias internas. Porque si no tuviera diferencias internas no sería una coalición. Sería un partido. Sería algo unificado. Si es una coalición, si es un encuentro entre distintas partes, es porque esas partes tienen diferencias entre sí. Lo que sí me parece, además, es que lo que no ha habido desde siempre en esta coalición de gobierno son mecanismos institucionales, mecanismos internos de discusión, debate y toma de decisiones. O sea, las tomas de decisiones son un proceso tortuoso de presiones entre las distintas partes. Pero no un proceso virtuoso en donde las partes interactúan de acuerdo a algún régimen de institucionalidad interna. Y me parece que hacia adelante eso es como imprescindible, ¿no? Absolutamente. Bueno, sos muy optimista por lo que veo. Yo creo que quizá a veces hay que acercarse al borde para poder darse cuenta del peligro de lo que uno está construyendo, ¿no? Me da la impresión de que nos acercamos mucho al borde y posiblemente, como vos decís, estemos ante una posibilidad de un fortalecimiento. Cierto es que venimos teniendo situaciones que no han encontrado esa resolución. Tuvimos la carta de Cristina, la renuncia de los funcionarios después de las... Y después un desencuentro que ha venido resultando muy permanente, de muy difícil resolución. Así que esperamos que esto suceda. No sé si leíste la carta de los intelectuales ligados al gobierno esta mañana. Sí, yo partiría esa carta en dos zonas. La zona en donde plantean la necesidad de la unidad y la necesidad de priorizar al campo adversario, al campo del neoliberalismo, como una cuestión central. Yo no puedo más que estar de acuerdo con todo eso. A mí me parece que está bien que, bajo cualquier circunstancia, hay que priorizar la unidad. O sea, la unidad es un concepto absolutamente estratégico. No es un concepto táctico, que hoy estoy con la unidad y mañana no. No, la unidad es un concepto estratégico. Solo podemos estar unidos. No hay ninguna otra posibilidad. Con respecto al tema del concepto de la moderación, yo eso lo discutiría un poco porque, a ver, acá hay dos modelos en política. Uno es el modelo consensual, es esta idea de que podemos consensuar todo, que podemos acordar todo. Y otro es el modelo histórico del peronismo, que es absolutamente previo al kirchnerismo incluso. ¿Qué piensa los procesos políticos en términos de conflicto estructural? O sea, que acá hay un sector que intenta llevar adelante un modelo de acumulación regresiva, esto es decir, un modelo o de valorización financiera, como fue el matrismo, o de crecimiento sin distribución, como hubo otros modelos en la Argentina. Y el peronismo y el kirchnerismo posteriormente apuestan seriamente por un modelo de crecimiento con distribución. O sea, el crecimiento y la distribución son inherentes, son un proceso continuo, no se puede diferenciar. Bueno, para llevar adelante un proceso de crecimiento con distribución en la Argentina, se necesita efectivamente poner en el centro de escena algún nivel de conflicto. Entonces, a mí el riesgo que yo veo en ese planteo de la moderación es como intentar acomodar la política a una situación de cierta comodidad y cierta falta del conflicto. Y ahí no estoy de acuerdo, pero básicamente no estoy de acuerdo porque yo me coloco en la historia del peronismo y del kirchnerismo, no de formaciones más etéreas, digamos. Pero bueno, es un punto de vista, ¿no? Como estamos diciendo acá, hay que institucionalizar una discusión. Entonces, que este conjunto de intelectuales haya sacado esta publicación, a mí me parece auspicioso, me parece muy interesante, y es de esperar una respuesta a esa carta por parte de otros sectores. Es un punto de partida para la discusión. Bueno, yo acuerdo contigo en que el conflicto no se lo puede meter abajo de la alfombra, que el conflicto hay que plantearlo, quizá hay que conducirlo, quizá hay que darle viabilidad para que ese conflicto no escale y pueda ser manejado. Pero no se puede esconder el conflicto. Y quizá esa sea uno de los defectos del presidente que a algunos les genera molestia, les genera tirria, esa falta de poner en el primer plano la realidad conflictual que tiene una sociedad, ¿no? Y además, ¿sabes lo que me parece? Que si una fuerza política como el Frente de Todos, una coalición gubernamental como el Frente de Todos, si no pone en el centro de la escena el conflicto, el conflicto lo termina teniendo como coalición de gobierno con el pueblo. No hay posibilidad de no tener conflicto, porque las sociedades están partidas y hay hipermillonarios y hay gente que no tiene para comer. Entonces, estructuralmente las sociedades están partidas. Entonces, cuando una fuerza política que intenta expresar el pueblo no lo expresa o no lo expresa con la suficiente condición, el problema que tiene es que termina siendo castigado por ese pueblo que no se ve representado. Entonces, en la carta, una de las cosas que a mí me preocupa es que no está planteado en ningún momento el tema de la representación del pueblo. Porque, en todo caso, el conflicto kirchnerista, el conflicto kirchnerista, de algún modo es el modo que el movimiento popular ha encontrado en la Argentina de expresar las demandas populares. Ahora, si a mí me dicen, mira, vamos a expresar las demandas populares sin conflicto, con moderación, bueno, discutámoslo, me parece que es muy interesante la discusión. Daniel, te quería hacer una breve consulta. ¿No estamos otra vez en uno de esos pilares que le faltó tanto al kirchnerismo que es el tema de la comunicación y en este momento estamos, digamos, con un problema comunicacional interno, más que nada, dentro del mismo frente? Porque yo no niego el tema de, obviamente, el debate y de las diferencias, porque es un frente. Como bien dijiste vos, hay distintos intereses, hay distintos sectores cuyo interés común es, digamos, la salud del pueblo, el beneficio y, obviamente, el rechazo a un próximo gobierno neoliberal. O sea, ¿pero no tenemos otra vez ese problema que sufrimos tanto en los últimos años de Cristina, digamos, de una falta de comunicación tanto interna como desde el gobierno hacia el mismo pueblo? Sí, yo creo que, a ver, y eso es parte también de una discusión, porque a mí lo que siempre me parece es que esa idea de mediar el discurso gubernamental a través de los medios hegemónicos no ha funcionado y no funciona. Básicamente porque el gobierno emite un discurso y ese discurso es tomado por los medios hegemónicos y es desarmado, es arquivoalzado, es invertido. Con lo cual, comunicar, intentar comunicar un gobierno popular a través del sistema de medios hegemónicos no es otra cosa que caer en un proceso en donde el mismo discurso gubernamental es invertido y es arquivoalzado. Por eso, cualquier proceso de transformación nacional y popular requiere de algún sistema de medios propios, algún sistema de mediación propia. Y la verdad es que el gobierno no opta por eso, porque no fortalece al conjunto de los medios populares, no lo hace, no lo tiene dentro de su concepción. Sí, sí, ese es un tema recurrente que lo hemos charlado con mi compañero Ricardo Sazón, reiterada a veces en distintos programas. Daniel, convengamos en que el sistema de medios propios es bastante débil, ¿no? Que nuestra lucha es como bastante infructuosa por la calidad de los instrumentos que tenemos, ¿no? Bueno, pero eso también me parece que tiene que ver con una concepción gubernamental, porque después de dos años de gobierno deberían haberse implementado vías de financiamiento, no por la pauta, sino por otras vías, de las experiencias de comunicación popular. Acá no hay nada que impida que, supónganse, el Ministerio de Desarrollo Productivo de líneas de financiamiento, de subsidios y de créditos significativos para desarrollar los medios populares. Bueno, eso no está, no está por lo menos de modo sistemático. ¿Qué pasa si a un medio como Arbario Rubén aparecen 50 millones de pesos para desarrollarlo? Eso en términos de presupuesto nacional es cero, es nada. ¿Qué grande, Daniel? Me caen las lágrimas, te juro que... Y bueno, claro, casi me da un perinfarto cuando digo esa cifra. Pero es que, es que es así, nosotros estamos condenando a los medios populares a sobrevivir, porque hay una concepción previa de que los medios con los cuales hay que medir las políticas públicas son los medios que no son los medios. Así es, estamos de acuerdo, es una tarea que no se ha encarado, que es difícil, que es ardua, que es árida, pero que debiera haberse comenzado por lo menos. Y la verdad es que hay una diferencia ahí entre los sectores más ligados al presidente que tratan de evitar y de esconder el conflicto y el kirchnerismo tradicional que nosotros integramos quiere poner el conflicto arriba de la mesa. de hecho hay políticas que perfectamente estarían en condiciones y en aptitud de ser planteadas públicamente como la expresión de ese conflicto, pero que el gobierno las oculta en lugar de exponerlas, ¿no? Como el revalúo inmobiliario, por ejemplo. Bueno, efectivamente, a ver, porque hay toda una discusión ahora acerca de si el acuerdo sí o el acuerdo no, ¿no? Yo creo que eso es una discusión que ya es superflua porque todos los sectores están de acuerdo con el acuerdo. Paralógicamente, los que no están de acuerdo con el acuerdo también están de acuerdo en términos de fuerzas parlamentarias porque, claro, porque han generado las condiciones para que no haya ningún tipo de posibilidad de que el acuerdo no salga. Por ejemplo, creo que quien mejor lo expresó fue Goyaski que dijo yo me abstuve pero si hubiera estado en riesgo que saliera el acuerdo yo hubiera votado positivo. Más, yo creo que las fuerzas que expresaron al punto de vista de Máximo Kirchner si hubiera estado en riesgo el acuerdo algunos de ellos también hubieran votado a favor porque acá no se está planteando la alternativa acuerdo default acá se está planteando acuerdo ahora, al mismo tiempo también lo que se está planteando es que ese acuerdo puede tener algunos niveles de ajuste y en todo caso esa es la discusión más interesante ya no es el acuerdo sino qué se hace a partir del acuerdo qué se hace con las evaluaciones trimestrales del acuerdo a ver porque vos podés reducir el déficit por la vía de cobrar más impuestos o por la vía de reducir políticas sociales exacto exactamente por lo cual a mí me parece que lo interesante aquí es ya no discutir el acuerdo porque el acuerdo está en el Senado va a ser aprobado y sí discutir qué se hace a partir del acuerdo o sea qué se hace sobre quiénes van a recaer sobre quiénes van a recaer el pago de la deuda dentro de cuatro años y medio cuando haya que empezar a pagar sobre quién van a recaer todas las políticas de restricción monetaria que eso implica va a recaer sobre el pueblo o va a recaer sobre sectores más pudientes que pueden hacer frente a algún tipo de impuestos adicionales bueno me parece que eso es lo que hay que discutir es que se hace con el acuerdo no si estamos de acuerdo con el acuerdo o no ya está eso ya se votó hay que discutir para adelante y hay que discutir en términos de alguna institucionalidad que permita llegar a acuerdos y que por lo tanto cada una de las decisiones no sea un proceso tortuoso en donde los distintos sectores se presionan entre sí me podrías repetir esa última frase ubicar un sistema institucional que permita llegar a acuerdos total eso es lo que hace falta es una mesa en donde estén los distintos sectores que tienen que estar que es muy difícil ubicar identificarlos ahora porque hay hay un proceso de diferenciación de reconstrucción de identidades por ejemplo hoy hay como hay varios kirchnerismos está el kirchnerismo más duro el cristianismo digamos que tiene como como diagnóstico como proyección que este acuerdo va a traer algún nivel de ajuste y después hay otro kirchnerismo que está planteando que este acuerdo no necesariamente va a traer un nivel de ajuste qué sé yo desde Agustín Rossi hasta Aníbal Fernández este pasando por algunas otras figuras publicadas los que pensamos que es el mal menor y que bueno que hay que buscar una situación que evite una catástrofe cambiaria bancaria ¿no? que 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 genere una situación de inestabilidad política económica y social que obviamente va a traer conflictos y que acuerdo muchísimo por eso te pedí que así en forma irónica que lo repitas porque la verdad es que hace falta mucho acuerdo para transitar este camino un camino en el que podemos estar enfrentando al fondo en los próximos tres meses porque el acuerdo es incumplible de acuerdo a lo que dicen economistas que uno expulsa no porque este o porque tengamos que estar planteando como vos decís va a haber algún ajuste a ver quién lo va a pagar ese ajuste quién va a tener el aumento de los servicios este de energía por ejemplo lo vamos a tener todos o lo van a tener los sectores acomodados bueno ahí va a haber protestas los sectores acomodados van a protestar qué va a ser el frente nos vamos a poner a criticar el este el aumento si es un aumento segmentado o lo vamos a salir acompañar todos juntos para eso hace falta una discusión una mesa y que los de arriba los que están conduciendo esto que le hemos dado ese mandato para conducir tengan la aptitud de discutir y de ponerse de acuerdo ¿no? Mira para mí es clave lo que pasa después del viernes de acá hasta el viernes hasta la votación en el Senado hay un compas de espera una vez votado el acuerdo y girado al FMI aquí la clave es cuál es cuál es el conjunto de políticas públicas que se lanzan de modo inmediato esas políticas tienen que tener la capacidad de convocar al conjunto de las fuerzas del frente de todos si se aciertan en esas políticas yo creo que hasta podemos estar en un escenario de relanzamiento del frente de todos en términos de coalición gubernamental porque la verdad es que el frente de todos no ha funcionado como una coalición de gobierno porque no existe una dinámica interna de discusiones y de toma de decisiones colectivas entonces si esto se logra si esto no se logra tendremos gobierno de juntos para el cambio dentro de dos años y si esto se logra tenemos muchas chances de llevar adelante un proceso político creativo y que efectivamente permita encontrar puntos de acuerdo entre el conjunto de las fuerzas que integran el frente de todos que es lo que queremos todos Hay un ejemplo muy interesante que es el impuesto por única vez a la riqueza que fue empujado por todos los integrantes del frente movilizado por Máximo acompañado por Sergio Massa y por el gobierno por supuesto ese es un ejemplo que nos puede servir ¿no? para para llevar adelante este tipo de iniciativas Mirá están así como decís que el fondo lo que está planteando es un ajuste de 0.5 del déficit durante este año o sea el año pasado estuvo en tres puntos del déficit primario y el fondo está planteando y el gobierno acuerda llevarlo a 2.5 Muy bien el ingreso del aporte solidario a la cerca del Estado nacional fue de 0.6 del PBI por lo cual solo con el aporte solidario resolvés el ajuste del déficit primario que está planteando el fondo por este año así que fijate si no es posible ¿no? es que estamos hablando de números imposibles estamos hablando de un 5% de ajuste del déficit primario cuando el ingreso por el aporte solidario fue de 0.6 fue aún de 0.1 mayor así que efectivamente es posible por otro lado nosotros decimos que los 44.500 millones de dólares tomados por el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018 se jugaron integralmente al exterior y están en el exterior en términos de en términos de de depósitos en los paradisos fiscales bueno quizás haya que ver si no hay posibilidad de tener algún tipo de medida resursitoria para todas esas personas humanas como se dice que produjeron esa fuga de dinero además esa fuga de dólares al exterior está constituye como la alianza del gobierno por ejemplo cuando ustedes toman el listado estamos disculpame que te interrumpa estamos medio pasaditos de tiempo del programa y estamos de hecho nosotros te agradecemos muchísimo y seguramente te vamos a convocar nuevamente pero ya estamos pasados del horario de finalización Ricardo no sé si querías alguna palabrita final pero no yo hubiera seguido conversando porque la verdad que es muy rico el aporte que hace Daniel pero bueno el horario hay que respetarlo así que te agradecemos muchísimo Daniel siempre nos ayudas a pensar estas cosas y bueno es lo que tenemos que hacer para para seguir manteniendo este esqueleto transitando todos juntos mira un gran filósofo león decía que en los momentos de crisis hay que seguir pensando con las categorías propias así que me parece que muchas gracias por el llamado muchas gracias a vos no 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 no